Así lo lo pide la gente de la Cámara, que se escuche. ¡No es mayor! ¡No es mayor! ¡No es mayor! ¡No es mayor! Yo tengo que decir que durante toda la campaña, toda la campaña, se ha escuchado en Veracruz una fuerte demanda contra la corrupción. Todos lo oímos. Y no es para menos. En distintas etapas los veracruzanos hemos sufrido los efectos de la corrupción y esa es una de las principales razones de la pobreza y el rezago social que sufrimos. La corrupción enriquece a unos cuantos, pero empobrece a millones. La corrupción es un delito, pero también es un grave pecado social. Corrupción es igual a menos medicinas para los niños con cáncer. Corrupción es más inseguridad y violencia. Corrupción es más pobreza. Corrupción es falta de agua. Corrupción es carencia de recursos para las escuelas. Corrupción es calles, carreteras y caminos destrozados. Por eso, combatir la corrupción y limpiar la vida pública debe ser, más que una prioridad, debe ser un imperativo ético. Para hacerlo, se debe tener autoridad moral, tener una historia que acredite honestidad en la vida pública. De frente a las veracruzanas y los veracruzanos, le digo que en mi historia de 30 años en el servicio público, nunca, nunca he incurrido en un hecho de corrupción. Corrupción es un cartón. ¡Gracias!